Con la finalidad de promover el uso sostenible del bambú o caña de guayaquil en Lambayeque, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre inició la capacitación a productores y comercializadores de este recurso. En miras a difundir y a promocionar el uso sostenible de los productos forestales, en este caso el bambú, una especie de forestal no maderable pero que también tiene bastante requerimiento en el aspecto comercial, se ha visto el tratar de volver a impulsar este tema. Es un poco dejado de lado. En Lambayeque existiría un promedio de 50 hectáreas de bambú en el Valle de Saña. Por desconocimiento los agricultores no han optado por incrementar esta cantidad, pese a los grandes beneficios que tiene. Importancia porque como se ubican en cuencas, o sea, tienen mucha importancia para el tema de la retención de agua, de retención de bordes de quebradas, de ríos, entonces es una especie que también tiene su labor ecológica también en el ecosistema. La jefa de Serfort en Lambayeque, Jessica Oliden, indicó que el bambú se ha convertido en una alternativa económica para algunos productores, ya que se usa en la artesanía y la construcción. Se está conversando con el INEA que también tiene mucho interés en poder potenciar esta especie, la producción de esta especie y eso es lo que le vamos a poder ofrecer a los agricultores de algunas zonas, si tienen interés y se comprometen en eso, el apoyo tanto técnico y quizá en capacitaciones. Asimismo sostuvo que buscan convertir a Lambayeque en una zona productora y eje comercial del norte del Perú. Lambayeque como productora, bueno, hay que potenciarlo y hay que ver que es una alternativa también complementaria a otras actividades que puedan realizar los agricultores y como bien chiclayo es un punto medio para el comercio. Actualmente la caña de Guayaquil se comercializa informalmente debido a que los productores no están asociados, por lo que buscan fomentar cadenas productivas.